Paola, llevarnos a los dos Más rápido La etapa más cruel del machismo Donde las mujeres tienen que hacer el trabajo por sol Tanto que lucharon para la liberación femenina Bueno, ahí están Han ganado Tomando sol, disfrutando Tomando luna Disfrutando, tirado en el sillón Y que ellas vayan a laburar Réme Paola Réme Paola Dale, guarda el celular Y se suelta